El dolor de su partida era intenso, pero a este sentimiento se sumó la indignación al conocer que el cadáver de la mujer de 60 años no solo fue sacado de su tumba, sino que además habría sido abusada sexualmente por sujetos desconocidos. Al aire libre quedó su féretro en uno de los pasillos del Campo Santo. No sé justamente porque a mi madre, mi madre era una persona súper buena, no porque está muerta ahorita. Me llamaron como a las nueve de la noche. Yo ya estaba ya en mi casa, yo de noche no hago guardia aquí, yo trabajo en el día nomás. Este acto de necrofilia ocurrió en el cementerio general del Cantón Mocache. Pocas horas después de que la adulta mayor fue sepultada tras fallecer por causas naturales, su tumba fue profanada. Entonces estamos conmocionados con la situación, pero todas las autoridades, tanto cantonales como provinciales, la señora gobernadora, la policía nacional, coronel, todo eso van a tomar medidas. La familia exige una exhaustiva investigación y que se sancione a él o los responsables de este perverso hecho. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.